TREGACIÓN TENKAIJI TREGACIÓN TENKAIJI TREGACIÓN TENKAI AND AZ-TREGACIÓN TENKAI TREGACIÓN TENKAI TREGACIÓN TENKAI TREGACIÓN TENKAI TREGACIÓN TENKAI TROVERA H 국제 ¡Aquí voy! ¡Hasta un lado! ¡Sobrezo! ¡Solto a el gran bote! ¡Solto a el gran bote! ¡He decidido acabarme una vez por todas! ¡Sobrezo! ¿O en qué? ¡Qué decepción sagrada me das! ¡Sobrezo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Apósite el final! ¡Aquí voy! Toma esto Voy aquí, tonto He decidido acabar de una vez por todas ¡Qué decepción tan grave, ¿verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recibe la taña del Círculo Galápico! ¡Te amaré contigo usando una técnica súper especial! ¡He atáquenlo! ¡Casi lleno de super fantasmas! ¡Vamos, atáquenlo! Yo me encargaré de destruir a ese insecto ¡Papá! Papá! ¡Haz yeah! ¡Seis un surno! Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!